Ok, ok, ya que estamos disfrutando aquí en su enramada a cuatro hermanos diálogos Vamos a mandar un saludo con mucho cariño para Nicolás Gutiérrez Y esposa de parte de su compadre Chendo Andrés Y esta canción que va dedicada para él, con mucho cariño Esta vez yo les canto con dolor Un fantástico de matices de tristeza ¿A quién le debo lo que tengo y lo que soy? Humildemente le dedico mi canción Nuestra casa sin ti ya no es igual El rostro de papá se ha transformado Su mirada hace saber cuánto ha llorado Desde el día en que nuestra casa ya no está Inolvidable amor Inolvidable es el tuyo, querida ¿Cómo no recordarte? Inolvidable amor Inolvidable Cuánta falta nos hace tu cariño mamá Si supieras que no sé qué contestar Se me nubla la mirada y miro al cielo Cuando tus nietos me preguntan, ¿dónde estás? Los acaricio como tú lo hacías con ellos Junto a Dios, donde sabemos que estarás Velando vas por todo lo que te queremos De tu presencia ya no podemos disfrutar Pero en nuestras almas eternamente estás Mamá Inolvidable amor Inolvidable Que soy tuyo, querida ¿Cómo no recordarte? Inolvidable amor Inolvidable ¿Cuánta falta nos hace tu cariño mamá?